Y voy con el reloj Para que como ayer Y crea en Él No voy a nacer en la vida de la Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Acabó en el cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre es sana Quizás se ha enviado Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Acabó en el cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Tu sangre es sana Quizás se ha enviado Está vivo Está vivo Está presente Y Dios es real Y ahora no lo crees Está vivo Está presente Y Dios es real Y me adoramos Rebelde Y Dios es real Es el pan de vida ¡Aleluya! Jesús está vivo ¡Aleluya! 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 del cielo, que nos envíe nuevamente a ustedes en esta noche, para renovar hasta el corazón más rico, para el corazón que está desierto, para quien te perdió de pulsa, para quien te perdió el sexismo de la madre, para quien te perdió el saludo, para quien te ganó de pulsa, y para el rey de todo su sanguíneos, a ser flor, que adelantar lluvia de parte de Dios, una lluvia fresca, una lluvia tan linda, que tanto inspiramos en ti, ven Señor, ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón, ven, Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi ser, ven y llena mi corazón, ven y llena hoy mi corazón, ven y llena hoy mi ser, 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 ven y llena Veniré a hoy mi corazón Ven, es mi tú, ven Hazlo ver, hazlo ver Río está arriba, hazlo ver Hazlo ver, hazlo ver Río está arriba, hazlo ver Hazlo ver, hazlo ver Río está arriba, hazlo ver Hazlo ver, hazlo ver Río está arriba, 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 hazlo ver La oferta en ti es, ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Ven Elena, hoy mi ser. Ven Elena, hoy mi corazón, ven Espíritu. Ven, Espíritu. Haz no ver, haz no ver. Ven, Espíritu. Haz no ver, haz no ver. Haz no ver, haz no ver. Ven, Espíritu. Haz no ver, haz no ver. Haz no ver, haz no ver. Haz no ver, haz no ver. Amén. 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 también esta noche, esta noche que han llamado la noche del bautismo con agua esta es una noche también en que como servidores vengamos con un corazón transparente delante de Jesús que está el Rey de Reyes, el Señor de señores conoce toda nuestra vida invito hermanos servidor, hermana servidor que vaciemos nuestro corazón delante del Maestro vaciemos nuestro corazón delante del Maestro delante del Señor que sea un signo de arrepentimiento que sea un signo de reparación todas las veces que no hemos sido fieles a su llamada todas las veces que no hemos sido fieles a su misión todas las veces que no hemos sido fieles la misión que nos ha encomendado su hermano servidor servidora habla con Jesús en este momento lo más profundo de tu corazón que damosle al Señor perdón por todas las veces que no hemos sido signos de unidad todas las veces en que no hemos amado como Él decía que nos amemos las veces que hemos sido signos de división hemos sido signos de escándalo bueno perdón al Señor por todas las veces que le hemos quitado en su lugar todas las veces que nos hemos puesto nosotros en su lugar todas las veces que hemos puesto nuestro grupo en su lugar todas las veces que hemos puesto nuestro ministerio en su lugar Señor Jesús vemos que cambies este corazón de piedra con un corazón de carne esta noche Padre Jesús vemos que nos rocíes por el agua viva que cambies estos corazones rojos por el pecado los dejes blancos como nadie Jesús está a tu renovación de Chile estamos postrados delante de ti Jesús y en este momento Señor le damos a ti el único lugar en este momento te entregamos nuestra vida te pedimos perdón y en este momento Señor le damos tu lugar para que esta renovación pueda extenderse para que esta carpa para que esta tienda se pueda espantar que muchas personas conozcan a ti para que muchas personas el amor de Dios así a tu corazón delante de su servidor deja que el tome el lugar que se merece el lugar que es solo para el Señor que belleza tiene tu nombre Jesús mi Rey no hay mayor poder que nombrar de Jesús 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 tienes poder tienes poder Jesús Jesús tienes poder tienes poder tienes poder Señor Dios Jesús Dios Jesús Jesús salvador y salvador